La palomilla no envita bailar, a copas de mi chancabá. Por eso este ritmo sabroso lo puede bailar, sonando los buenos que verán, va a gozar mi chancabá. La palomilla no envita bailar, todo el mundo está contento y quiere gozar sabrosito, vuela la rumba y baila, la palomilla no envita bailar, el mundo lo está gozando, que no se pare la rumba y vamos a bailar, la palomilla no envita bailar. La palomilla no envita bailar, la paloma blanca que ya uno dice que no vuelve ahora, o la palomilla se va a gozar, la palomilla no envita bailar. Vuela, vuela que se está acabando, vamos a los días gozar sabroso paloma, la palomilla no envita bailar. La palomilla no envita bailar. ¡Gracias! ¡Gracias!